Ya, ya empezó ya. Ahora sí. Empezamos, Silvia. Sí, empieza Silvia. Buenas noches a todos. Soy Silvia Castillo, estudiante del último año de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta noche los voy a acompañar en la conferencia y tenemos el placer en Hablemos de Historia, de entrevistar a la doctora Claudia Rosas Lauro. Si me permiten presentarla, es doctora en Historia por la Universidad de Florencia, Italia, licenciada y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú. Ha publicado, del trono a la guillotina, El impacto de la Revolución Francesa en el Perú, 1789-1808. Ha editado los libros El miedo en el Perú, siglos XVI al XX. El odio y el perdón en el Perú, siglos XVI al XXI. La marginación en el Perú, siglos XVI al XXI. Y recientemente, Género y Mujeres en la Historia del Perú, del hogar al espacio público del año 2019. Ha coeditado dos libros con Manuel Schust, El Perú en Revolución, Independencia y Guerra, Un Proceso, 1780-1826. Y Los miedos sin patria, temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas, el año pasado. Es profesora principal de Historia del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Perú, donde suele editar los cursos Teoría de la Historia, Historia Cultural y de Mentalidades, Historia de las Mujeres y de Género. Y esta noche queremos tratar, dentro del conjunto de sus artículos, dos publicados por la profesora Rosas, que van a ser los siguientes, El Miedo en la Historia del Perú, bases teóricas y metodológicas para su estudio, publicado en la revista Tiempos, revista de Historia y Cultura editada por Juan San Martín, en el volumen 7. Y el breve pero muy importante artículo, Miedo, publicado en el Diccionario Crítico de Género, que se puede consultar en internet. Entonces, doctora Rosas, quisiera comenzar con unas preguntas básicas, que serían, ¿cómo surgió su interés y su vocación por la historia? Muchas gracias, quería empezar agradeciendo la invitación del grupo Hablemos de Historia, que me parece una iniciativa muy importante, sobre todo en este contexto, poder seguir dialogando, discutiendo, hablando sobre historia. Y por eso felicito al grupo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y agradezco tanto a Daniel como a Silvia la invitación. Y paso a comentar, en realidad estos son temas un poco más personales, que a mí no me gusta comentar tanto, pero bueno, haremos un poco de egoistoria, como dirían los franceses, en realidad mi interés por la historia surgió desde mi etapa escolar, y desde que estaba en el colegio, estaba muy inclinada por las humanidades, y fui definiendo mi interés por la historia. Por un lado, en el colegio Sagrado Corazón Sofianum, tenía una profesora, con la cual todavía tengo contacto, Charo Castro, que era una muy buena profesora de historia. Y al mismo tiempo, en casa, mi padre, Fernando Rosas Moscoso, es historiador, y prácticamente me crié rodeada de, bueno, no solo historiadores, sino también filósofos, arqueólogos, antropólogos, mi mamá también era de literatura. Entonces creo que esos elementos colaboraron para que yo tuviera un interés cada vez mayor en la historia, y era común hacer paseos a ver los monumentos arqueológicos, los del Perú antiguo, con arqueólogos como Alberto Bueno, o el mismo José Antonio del Busto, que hacía las guías. Y por otra parte, en casa, yo recordaba las conversaciones que tenían historiadores como Percy Cayo, Alberto Flores Galindo, José Antonio del Busto. Entonces creo que el ambiente también fue favoreciendo ese interés que inicialmente tuve por la historia. Y en esta formación también se fueron formando sus líneas de investigación o dentro de lo que usted quería desenvolverse como historiadora. ¿Nos podría dar detalles acerca de cuál es el campo y cuáles son los lineamientos que usted sigue al momento de investigar? Sí, bueno, mi formación la hice en la Universidad Católica, y realmente fue una etapa muy rica, muy interesante. En la universidad, los dos primeros años de estudios generales permiten una formación humanística, interdisciplinaria, que aborda diversos campos. Entonces, sobre esa base, cuando seguí la carrera, fui definiendo ahí mis intereses de investigación. Mi tesis de licenciatura, yo la desarrollé sobre el impacto de la revolución en el Perú a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, y mi interés surgió no solo de la lectura que hice incluso desde mi etapa escolar de los historiadores franceses de la Escuela de los Anales, sino también de la revisión de documentos. Recuerdo uno editado por José Agustín de la Puente Candamo, era un documento sobre conversaciones sediciosas, peligrosas, en el Café de Bodegones, en Lima, en la década de 1790. Y este documento, que está en la colección documental de la independencia del Perú, motivó mi interés porque había ahí el intercambio de ideas, un espacio público donde la gente opinaba, de diversos sectores sociales, y vi el tema como algo muy dinámico, es decir, desde otra perspectiva. Entonces, eso me fue motivando a hacer esta tesis, que al final trabajé con el padre jesuita Jeffrey Kleiber, quien enseñaba los cursos de Historia Universal, y era una persona muy abierta, trabajaba Historia peruana, latinoamericana, y enseñaba Historia Universal, y con él pude trabajar muy bien este tema en su primera versión de la tesis. Sin embargo, esto además, bueno, terminó, me preguntabas por las líneas de investigación, felizmente acá tengo la biblioteca, terminó en un libro, este libro que salió en realidad mucho tiempo después. Yo lo presenté al premio María Rostorovsky, ganó la mención, pero lo dejé reposando, y lo publicé muchos años después, lo cual fue muy positivo, porque eso permitió revisar una variedad de archivos a nivel de Lima, las regiones, en España, incluso en Italia, revisar bibliografía también de Francia, con estas becas que daban de estudios, los libros de investigación. Entonces el libro salió, pues, mucho después, pero es una de las líneas que yo he desarrollado, y realmente estoy bastante contenta con esa aproximación, porque combinaba la historia cultural y de mentalidades, sobre todo en el área de la cultura política, pero también el tema de la opinión pública, cómo se mezclan la cultura impresa y la cultura oral en espacios de sociabilidad, y por otra parte también estaban todos los miedos que surgían a partir del impacto del evento, y la política contrarrevolucionaria que desarrolló el Estado español en este contexto de emergencia. Entonces eso me permitió ver muchos temas, es decir, fue una coyuntura entre 1789 y 1808, que yo trabajé en profundidad. Entonces esa es una de las líneas que después yo también he desarrollado y he seguido, por ejemplo, con mi colega, amigo, que fue mi alumno, José Ragas, nosotros presentamos un ensayo al Centro Cultural Peruano en París, y de ahí que fue ganador, y de ahí salió este libro, no sé si se ve, Marían en los Andes, que era una reflexión mayor sobre el impacto de las revoluciones francesas en el Perú, que abarcaba desde fines del 18 hasta el 68 del siglo XX, es una edición bilingüe, y ahí la experiencia fue la de escribir un ensayo. Los ensayos, como dice Carlos Ginsberg, permiten vivir sin tanta ansiedad el proceso de investigación, de reflexión, y tener facilidad de movimiento, de maniobra, entonces poder pensar. Creo que es un género que nos haría falta desarrollar un poco más en historia, en el Perú, porque permite una reflexión acerca de una temática que si bien tiene un proceso de investigación, no es la investigación tan profunda y que demanda más tiempo que realizamos generalmente los historiadores. Bueno, hay varias líneas, no sé si sigo en este camino comentando, o tú quieres decir algo, Silvia. Silvia, Silvia, Silvia. ¿Qué he mencionado al inicio? Quería hacerle esta pregunta. El año pasado, en su libro con Manuel Schust, Los miedos sin patria, temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas, la pregunta es, ¿en qué consisten estos temores revolucionarios? ¿Tenían un fundamento? ¿Eran infundados? ¿O para el análisis histórico lo importante es estudiar el fenómeno? Una vez revisado su libro, de ahí surge mi pregunta, ¿es este miedo también provocado inconscientemente? Provocarlo tanto, por ejemplo, como las élites de finales del XVIII, que se abstenían de publicar cierta información acerca de la Revolución Francesa, exactamente para que la plebe no se entere, no reaccione, es dentro de un plan, es completamente consciente, o el miedo al contrario, fluye, no puedes controlar que la gente sienta esto, que la plebe se entere. Sí, muy bien, tu pregunta Silvia me hace enlazar con esta otra línea de investigación, para yo no extenderme en hablar y poder seguir dialogando. El libro del impacto de la Revolución Francesa en el Perú salió en 2006, y fue una investigación que en realidad yo realicé antes, porque una cosa es el proceso de investigación, otra cosa es el proceso de publicación. Y más bien antes que eso, salió en el 2005 el libro que tú acabas de mencionar, El miedo en el Perú, que reunía diversos trabajos de historiadores de diferentes generaciones, como Scarlett O'Fellan, Bernarda Vallée, Jeffrey Kleiber, pero también Ramiro Flores, Miriam Salas, Arnaldo Mera, es decir, un conjunto de historiadores que desde sus propias canteras de investigación y de estudio, asumieron el reto de reflexionar sobre el miedo. Y ese libro es del 2005, y generó una interesante reflexión, discusión, y eso lo aplicamos, como tú mencionabas, muchos años después, es decir, este libro ha salido el año pasado, el que editamos con el historiador español, buen amigo Manuel Chust, los miedos sin patria, temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas, que reúne el trabajo de 27 autores de distintas nacionalidades. Pero me voy a centrar ahora en esta otra línea de investigación, que tiene que ver con la historia de las mentalidades y la historia cultural, y que se vincula también con otro proyecto que llevamos adelante, sobre el cual comentaré después, el odio y el perdón en el Perú, siglos XVI a XXI. Pero reflexionemos sobre el miedo, porque lo que tú dices, Silvia, justamente es importante porque por la coyuntura hay, digamos, mucha demanda por reflexionar sobre este tema. Ahora, recordemos que el miedo es un sentimiento humano, natural, pero es un sentimiento de inseguridad, como lo define Jean de Lomont, el gran especialista en la historia de las mentalidades religiosas, que tiene un volumen sobre el miedo en Occidente. El miedo es un sentimiento de inseguridad orientado hacia un objeto identificado. Este objeto puede ser real o ficticio, puede ser un terremoto, una epidemia, pero también puede ser algo que no necesariamente es real. Efectivamente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el temor que se desata en Lima frente a los japoneses porque se piensa, porque surge rumor de una suerte de complot, conspiración de este grupo por tomar el poder y entonces asaltan los negocios japoneses y, bueno, también chinos, ¿no? Porque la gente no empezó a distinguir entre una y otra comunidad y pensando que tenían armas para tomar el poder. O, por ejemplo, otro caso de carácter más mundial es cuando pasan por la radio la famosa novela de Wells, La Guerra de los Mundos, y se desata un pánico colectivo porque la gente cree que realmente va a haber una invasión marciana. Es decir, piensa que eso es verdad. Pero en el caso del miedo tenemos que se identifique el temor. Pero es algo complejo de analizar porque los miedos, al igual que cualquier otro sentimiento, sea el odio, sea el amor, la ira, pueden ser instrumentalizados por el poder, el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, intereses de grupos, de clases sociales, etc. Por ejemplo, el miedo al terrorismo internacional o el miedo al terrorismo a nivel nacional, muchas veces hemos visto como, claro, es un temor que se basa en algo real, pero en realidad es manipulado este temor latente por intereses de tipo político con el fin de hacer guerras internacionales o con fines políticos a nivel nacional. Entonces, la temática del miedo, como los demás sentimientos, discurre por estos aspectos y estos elementos. Pero además hay otra cosa. Y no es solo con respecto al miedo o al odio o al amor. Estos son, como todo en la historia, y porque estamos estudiando seres humanos y los seres humanos somos complejos, estos son cambiantes. Es decir, en algún momento un miedo, por ejemplo, en el siglo XX, el miedo al APRA, que estudia Jeffrey Kramer, es un miedo muy fuerte en el siglo XX peruano, pero luego desaparece. Es decir, los miedos aparecen y luego pueden desaparecer. Y son complejos porque se conectan entre sí. El miedo puede llevar al odio y puede llevar a la violencia, al genocidio, a las guerras. Es decir, el miedo puede transformarse en odio. ¿Qué es el odio? Un sentimiento muy fuerte, una pasión muy fuerte, orientada a la destrucción del objeto odiado. Entonces hay esta transformación. Pero hay también una cosa más, esto en el ámbito teórico. Los miedos no aparecen solos. Delumont habla del tren de miedos. No es el único que escribe sobre este tema, pero es un referente. ¿Qué es el tren de miedos? Por ejemplo, el miedo a la bruja. En la época moderna está escondiendo detrás el miedo a la mujer o a las mujeres. El miedo a Satán, porque se considera en la época moderna que se trata de una secta. Está escondiendo el miedo a estas fuerzas oscuras porque las brujas tenían poder de hacer maleficio. Y ese temor se conecta con el temor a los judíos, el temor a los herejes. Por eso la reunión de brujas será llamada Sábat, que es el nombre de la fiesta judía. Entonces, en este campo, como bien tú adviertes, a partir de tu pregunta, hay toda una complejidad que es necesario estudiar y analizar. Pero yendo más específicamente, aterrizando a lo que tú preguntas, ¿por qué estudiar los miedos en la independencia? ¿Por qué es un proceso revolucionario? Y los procesos revolucionarios son momentos en que, no son los únicos, pero son momentos en que uno puede analizar ese tipo de fenómenos, como en los momentos de crisis, de manera, digamos, muy dinámica, muy clara, porque hay escenarios cambiantes, hay, digamos, violencia, y hay muchas revoluciones que se van dando en este contexto. La gran olvidada de la historia, la revolución haitiana, la revolución más revolucionaria de su tiempo, desde mi punto de vista, en el sentido en que es una revolución anticolonial que logra la independencia de la dominación francesa, es una revolución de mulatos, de negros, de esclavos, es decir, se convierte, por ahí tengo los libros, como dice Alejandro Gómez, en un síndrome, Haití, o como yo digo, en un artículo, en un fantasma, que va a durar decenios, porque es la inversión del orden, pero además en 1804 ellos crean una república, entonces, este momento de cambio, de crisis del antiguo régimen, que origina revoluciones desde Estados Unidos hasta Haití, la revolución francesa, las revoluciones europeas del 20, las revoluciones o independencias iberoamericanas, las revoluciones del 30 y 48 en Europa, todo está, como diría Hobsbawm, era de revoluciones, está plagada de una serie de miedos, el miedo que tú mencionabas, el miedo a la plebe, el miedo a la sedición, el miedo a la sedición, a que se rebele, el miedo a la plebe, el miedo a la sedición, con la llegada de las nuevas ideas, el temor a los movimientos indígenas, que es todo lo que revisamos en este libro, pero eso es en el ámbito, bueno, los miedos sociales, los miedos políticos, ¿no? al cambio del orden político, pero también hay miedos religiosos, a la inversión también del orden religioso, el temor a la difusión de nuevas ideas religiosas o aquellas que cuestionen a la iglesia católica, el statu quo, esa es una de las líneas de investigación. Y conectándolo con la pandemia, pero no sé, creo que tú tenías alguna pregunta específicamente sobre el tema. acerca de, primero, en su libro de El miedo en el Perú, del siglo XVI al XX, primero se trata una parte teórica y metodológica donde menciona las subversiones y habla de la subversión de la salud que tiene dentro, por favor, corríjame si me equivoco, los factores generadores del temor como el hambre y la muerte, así como también hay en otra subversión el temor a la naturaleza, que como usted mencionó, el temor a terremotos, inundaciones, todas estas clases de fenómenos que amenazan al hombre. Entonces, creo que nuestra, para nuestra coyuntura, para lo que estamos viviendo actualmente, nos sirve mencionar esto para saber que los miedos se dan a un producto de la naturaleza, como un virus que nos está atacando y el producto de esto que viene a ser obviamente el miedo al hambre, el miedo a morir. Entonces, partiendo de este marco teórico que usted presenta en su libro El miedo en el Perú, quería preguntarle, ¿es el miedo al COVID-19 un caso especial que pone en tela de juicio todo lo que sabemos del miedo a las epidemias? Sí, sobre esto he hablado en otros espacios, entrevistas, pero creo que es necesario reflexionarlo y tal vez repetir algunos puntos, ¿no? No es un caso excepcional de los miedos o que vaya en contra de lo que ya se ha investigado, al contrario, reafirma en términos de miedo, ¿cuáles son los comportamientos colectivos? Justo con mis estudiantes en el curso de Historia Cultural y de Mentalidades analicemos eso a partir del texto de Jean Delumont sobre comportamiento colectivo en tiempos de peste. Si nosotros vemos los comportamientos en la Edad Media, en la época moderna, en el Perú también las epidemias que se han estudiado, hay más bien muchos elementos comunes. ¿Cuáles son las respuestas, por ejemplo, y que han ocurrido también en el caso del COVID-19 en nuestro contexto? La diferencia es que, ojo, se trata de una pandemia global. Entonces, eso es inédito en el último tiempo, ¿no? Pandemias globales han habido, las del Imperio Romano desde el periodo antoniniano son pandemias que justamente son uno de los elementos que inciden en la crisis y posterior desintegración caída del Imperio Romano. Fines del siglo II, a lo largo del siglo III, se suceden unas con otras. Luego, la famosa peste negra del siglo XIV que también llega del Asia sobre una población que ya ha sufrido hambrunas previas y epidemias y que viene debilitada y tiene el azote de la peste, ¿no? Entonces, pandemias de este tipo han habido, lo que pasa es que ahora estamos en un escenario global donde todo está interconectado y entonces estamos viviendo además en tiempo real por los medios de comunicación una pandemia. Entonces, ¿esto qué genera? Pero también va a generar en el ser humano temores que se han generado en otros contextos de epidemia, los que he mencionado en el caso del Perú, el cólera, la H1N1, la... ¿cómo se llama? Bueno, hay diversas epidemias que se han dado, la que la producen las ratas, la bubónica, ya, la de peste bubónica, efectivamente, ¿no? O la que llega con la conquista también. Y bueno, las epidemias que estudia muy bien en su libro David Novelcourt que son las epidemias que llegan en el siglo XVI con la conquista donde ya América pierde su autonomía en términos de epidemias o de salud y llegan nuevos virus que atacan. Ahora, ¿qué miedos se generan? Como preguntaba Silvia, inicialmente el temor ¿qué genera? Porque el temor es identificado. Hay un temor al contagio. Pero ese temor al contagio está revelando un temor a la muerte porque el virus finalmente puede ser letal ¿no? En un porcentaje muy alto como lo estamos viendo. Pero, y esto genera una serie de comportamientos. ¿Cuáles son? Asociados que se han dado en otras epidemias. El miedo a la escasez, las compras compulsivas que hemos presenciado, el miedo a la inflación, al hambre, ¿no? En los sectores más necesitados o pauperizados con la epidemia, con la pandemia. Pero también comportamientos, la compra de papel higiénico en cantidades, ¿no? Eso es significativo porque ahí tenemos que ver un elemento psicológico, cultural, mental, ¿no? Puede ser el tema de civilización versus, digamos, barbarie, es decir, lo que nos permite una limpieza íntima, estar en el mundo civilizado, pero también moderno, el papel higiénico como parte de la higiene, de la modernidad, pero también parte de este mundo capitalista, neoliberal, que invade hasta lo más íntimo de nuestras funciones fisiológicas, ¿no? Y cotidianas. Entonces, hay este tipo de reacciones que pueden llevar incluso a los saqueos, como hemos visto, a la violencia, a los robos, ¿no? Hay esta dimensión, pero también hay otra dimensión que es la negación inicial. No, esta es una simple gripe, o esta es una, bueno, es ya, una neumonía, un ratito, es un problema más complejo. La particularidad en este caso es que es un virus muy eficiente en su propagación y se propaga con gran velocidad, por eso dicen que es un virus democrático, pero no es tan democrático porque, como decía en una entrevista Miguel Justi y es completamente cierto, las epidemias y no es este el único caso, sí hacen diferenciación, no tanto en el contagio de pronto, pero sí en las posibilidades de tener atención médica adecuada, poder salvar la vida y no exponer la vida porque uno necesita medios de subsistencia y finalmente tiene que salir a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, hay ese elemento, pero siguiendo con los miedos, hay también las respuestas que se han dado en otras epidemias muy fuertes en estas pandemias que he mencionado, los héroes, el sacerdote italiano que dona a un joven su respirador, pero aquellos que no aguantan la desesperación, el temor puede llevar a la, no solamente a situaciones para, del instinto de conservación para salvar la vida, sino también pueden llevar al suicidio, las enfermeras que se, jóvenes que se han suicidado en Estados Unidos por ejemplo, eso también El rechazo al personal médico mismo de casos en México en que no se les permite subir al transporte público porque se les considera que transportan el virus, entonces es un miedo a aquel que es concebido como el que te va a cuidar, pero crea este, prejuicio acerca de que él es el que me va a contagiar en realidad, entonces se genera un miedo a, a diferentes actores sociales y también lo que me gustó que usted mencionó y que quería acotar era de estos discursos acerca de no es que no existe, no es que solamente es una neumonía, también es una forma así como le, le mencioné como la élite criolla prefiere tachar a la revolución de violenta, agresiva porque obviamente solo le juega a su favor, entonces se está revelando en nuestra coyuntura como estos discursos juegan a favor de por ejemplo grupos de poder o también élites, ¿no? Sí, sobre, nuevamente volviendo al tema del miedo al contagio, genera situaciones ambiguas y contradictorias, el rechazo, la discriminación al personal médico, a una enfermera, a una doctora en Barcelona, le pusieron en su auto rata contagiosa, entonces, ¿qué pasa? Son actitudes violentas generadas por el temor al contagio que van dirigidas al personal médico que en estos momentos es valiosísimo porque cuánto tiempo tenemos, es decir, cuánto tiempo demanda formar un médico y un médico además para poder operar los aparatos, no, no es algo tan sencillo, es muy complejo, ¿no? Pero ese tipo de reacciones, es decir, ponerlos como héroes porque están en primera fila del combate de la enfermedad, pero al mismo tiempo tenerles miedo, rechazo y discriminarlos es la otra cara de la moneda porque eso es lo que genera este tipo de situaciones tan críticas, ¿no? es una gama de temores muy complejos, muy grandes que se van y van dando porque eso se vincula con otra cosa, Silvia, la búsqueda de chivos expiatorios en la peste bubónica en el Perú eran los chinos, en la peste negra eran los judíos, las brujas, los gitanos, ¿no? Encontrar al culpable. Claro, buscar al chivo expiatorio es buscar al culpable y orientar esta violencia hacia ese individuo, en este caso también incluso un animal, fíjense cómo en Cajamarca empezaron a matar a los murciélagos pensando que eran los portadores de la enfermedad, ¿no? y eso también pasó en la peste negra, ¿no? Mataban a los gatos, a los perros y peor porque proliferaron las ratas, ¿no? Entonces hay este elemento y esto va asociado también a otro aspecto, las teorías del complot, ¿no? Y cómo se difunden los rumores, los fake news en las redes. El gran trabajo de George Lefebvre y estamos hablando de los años 30, 1930, el gran miedo de 1789, ahí analiza la función del rumor en sociedades de antiguo régimen, en sociedades preindustriales, como el rumor a un complot de la aristocracia contra los campesinos de la aristocracia feudal, de los señores poderosos, genera una reacción muy violenta dentro de la masa campesina en el campo rural francés, ¿no? Entonces, este elemento también es un elemento muy importante que también me inspiró porque todo se va conectando en la investigación sobre la revolución francesa. Ahora, en el caso de los historiadores, nosotros tenemos pues que buscar las fuentes para documentar y demostrar esto, cómo estos temores se exteriorizan no solo en comportamientos, sino también en discursos, en fuentes, en actitudes, ¿no? las políticas en el caso de la revolución francesa, las políticas de expulsión de individuos de sanación, las medidas de represión de los espacios de sociabilidad, el control de la prensa, son elementos de este tipo de actitudes que están vehiculizadas, ojo, no solo por el miedo, porque otro elemento que debemos tener en consideración como historiadores es que los procesos no son monocausales, o sea, en historia, bueno, pueden haber causas, factores principales, pero no hay una sola. no es solamente uno, y usted menciona algo muy importante acerca de los rumores, acá la cito dentro del libro del que estamos hablando, del miedo en el Perú, usted dice, la imaginación colectiva trabaja sobre rumores, y esto yo lo asocio mucho con cómo se están difundiendo las fake news que se están volviendo tan populares, y justo cuando usted menciona cómo para el historiador al momento de trabajar la fuente tiene que ser más estricto, creo, en esta coyuntura, y cómo, por ejemplo, de acá a unos años, cuando los historiadores quieran trabajar estos temas, ¿a qué fuentes usted se imagina que deberá recurrir el historiador y cómo debería ser la metodología creo que muy estricta y con mucho cuidado hay que tener para tratar un tema como este que, como le digo, están predominando estas fake news donde se están creando discursos de odio y está triunfando el miedo. ¿Cómo se ve de acá a un tiempo analizar la coyuntura de la pandemia del coronavirus y cómo el historiador va a tener que trabajar con tantas fuentes tan abundantes pero obviamente aspirando a responder las preguntas más básicas? Sí, en realidad lo que ocurre en este caso particular que es, bueno, una pandemia global que afecta a todos, por eso es un momento muy importante para hacer una investigación y una reflexión y análisis profundo de la situación porque las coyunturas de crisis generan una reflexión tanto es así que habría que ver si no es este el parteaguas entre un siglo y otro porque el impacto que tiene y que va a tener a futuro esta coyuntura crítica es de gran alcance entonces yo eso lo dije ya en una entrevista pero yendo a tu pregunta yo estoy convencida de que hacer historia del presente analizar el presente también lo puede hacer un historiador entonces cualquier hecho sea más global o más regional o local pero que sea de historia del presente el historiador va a tener los mismos problemas es decir y esto ya lo decía mucho tiempo atrás Jean Lacotur y también bueno Julio Arostegui Elena Hernández Sandóica todos los que han reflexionado sobre estos temas y han investigado asuntos del presente la la historia del presente tiene ventajas y que a la vez son desventajas una gran ventaja es la cantidad de fuentes ¿no? entonces y la cantidad de fuentes en los hechos recientes porque el presente puede ser objeto de estudio del historiador incluyen también la fuente viviente es decir los propios testigos del acontecimiento son los archivos vivientes entonces tienes todo esta fuente mucha de la fuente claro no está organizada en archivos como trabajamos los que vemos otros periodos siglo XIX XVIII ¿no? los archivos recientes incluso tienen problemas porque no te los dejan revisar investigar en el momento sobre todo cuando son cosas delicadas ¿no? pero hay una cantidad de fuentes la prensa la la televisión las revistas y otra cosa que tú mencionas muy acertadamente son las las fuentes que proceden que proceden de las redes sociales estas también deben ser y pueden ser analizadas ya hay autores que lo están haciendo si ustedes ven en el libro de Carlos Aguirre y Paulo Drinot la revolución peculiar que trata sobre el gobierno de Velasco el trabajo de Drinot se basa en fuentes tomadas de las redes sociales para analizar lo que la gente va comentando acerca del gobierno de Velasco entonces estas fuentes si se pueden analizar toda fuente histórica amerita un proceso como decía Michelle Popó es decir hay que abrir proceso al documento analizarlas y tienen digamos son fuentes en muchos casos mediadas pero bueno contamos con abundantes fuentes pero el asunto es que hay que ordenarlas jerarquizarlas seleccionarlas porque un trabajo de historia inmediata por ejemplo debe ser rápido no es como nosotros estamos acostumbrados a tomarnos todo un tiempo en la investigación en archivos pero ese tipo de investigación puede tener dos tiempos el primer tiempo que es una primera aproximación donde hay que tener consideración de la provisionalidad del trabajo y luego un segundo momento como el que tú decías donde ya uno ha pasado un tiempo ha podido procesar más fuentes ver cómo concluye el proceso porque ojo un ejercicio muy interesante para los historiadores es analizar los procesos los acontecimientos mientras se están desenvolviendo que es diferente nosotros decimos no pero están en caliente ah bueno pero para eso están las herramientas los conceptos la metodología las fuentes que nos permiten ponernos una suerte de traje de asbesto en el pasado pensamos que porque el evento concluyó y les pongo el ejemplo de la independencia que es un tema que estoy trabajando ahora más sabemos cómo terminó y el hecho de saber cómo termina un evento también genera un prejuicio en digamos un elemento en los historiadores que van a analizar el hecho sabiendo la conclusión a veces el no saber también es una ventaja porque podemos analizar el proceso en su propio desarrollo y ojo esto no quiere decir que el historiador sea un nigromante que tenga una bola de cristal y vaya a ver el futuro lo que pasa es que a través de su análisis que se basa en una perspectiva de larga duración en el caso de la pandemia que tú ponías en una perspectiva de larga duración que permite haber analizado lo que ocurre en acontecimientos hechos de este tipo eso le permite proyectar con márgenes de error evidentemente esa es la perspectiva no es que va a ser algo zanjado es provisional y uno de los temas más relevantes que ha desvelado la coyuntura de la pandemia que es por ejemplo la informalidad incapacidad del estado es como por ejemplo a pesar de que estamos en una cuarentena nadie sale y todo se han dado estadísticas por ejemplo de que el abuso sexual a las mujeres no para los feminicidios tampoco y usted al tener el libro género y mujeres en la historia del Perú del hogar al espacio público como usted arrastrando la idea de cómo la pandemia está desvelando este problema aún de los feminicidios y usted al tratar historia de género historia de las mujeres nos podría dar algunos lineamientos acerca de las diferencias entre historia de las mujeres historia del género historia del feminismo o historia feminista ¿no? Sí justo este es el otro libro ¿no? el que mencionas ahora que es otra de mis líneas de investigación y te te voy respondiendo las preguntas en distintos momentos esa línea de investigación surgió justamente a partir de mis estudios sobre el siglo XVIII la ilustración el impacto de la revolución francesa cuando empecé a encontrarme fuentes que hablaban sobre las mujeres y no habían sido lo suficientemente estudiadas analizadas y eso que eran fuentes conocidas pero a veces la fuente está ahí pero lo que es importante es la pregunta que hace el historiador el problema que quiere buscar las fuentes nos hablan en la medida en que nosotros planteamos esa pregunta y en realidad casi no no se habían trabajado en esa en la época que yo empecé ojo estoy hablando hace bastantes años a ver esos temas ¿no? entonces de ahí surgió la idea por una demanda además que había de mis estudiantes cuando yo era coordinadora de la especialidad de historia en la católica querían investigar este tipo de temas y no había ni siquiera un curso electivo pusimos en la reforma curricular del 2014 el curso de historia de las mujeres y de género pero igual ellos ya estaban investigando entonces hicimos varios simposios hasta que hicimos ya un seminario más grande donde se congregaron muchas investigadoras que ahora han sacado sus libros sobre esta línea de trabajo entonces quedé muy contenta de poder ofrecer en un momento en que hay mucha demanda por reflexionar esta temática una obra colectiva donde escriben investigadores de distintas generaciones de distintas universidades ¿no? tipos de formación enfoques ¿no? entonces quería comentar eso porque le tengo cariño a este libro que además me costó bastante trabajo llevarlo adelante y ¿cuáles son las diferencias entre estos campos? bueno primero respondo lo de la cuarentena tenemos que pensar una cosa y es que momentos de crisis como este donde estamos en cuarentena van a manifestar con mayor fuerza problemas estructurales que tienen nuestras sociedades históricamente ha ocurrido así como decía el historiador belga y lo poliénico la crisis tiene lados positivos lados negativos pero ahí afloran los componentes de una sociedad y podemos ver lo mejor y lo peor o como decía Albert Camus el espectáculo de la peste más terrible no son los cuerpos muertos sino a veces la mezquindad humana es decir las actitudes como aquellos que pretenden robar el bono solidario universal a los más necesitados entonces eso es lo que revela una crisis y en el caso de los feminicidios y la violencia sexual y la violencia de género es un elemento estructural del país que lo que hace en este contexto es simplemente mostrarse con mayor fuerza que es lo que pasa en este tipo de contextos en un momento de crisis de estrés esto se muestra y les pongo el caso del libro que he estado trabajando con mis estudiantes del curso de historia de las mujeres y de género de Yelke Boesten que es sobre la violencia sexual en tiempos de guerra y en tiempos de paz ella hace una reflexión interesante generalmente la violencia en tiempos de guerra contra las mujeres sobre todo se ha visto como un elemento particular del contexto de guerra pero en realidad es más cruda más violenta más crítica pero lo que está reflejando es lo que ocurre cotidianamente en tiempos de paz no hay un parteaguas tan drástico entre uno y otro entonces esto ya lo veíamos viendo desde los últimos años porque hay mayor conciencia sobre la temática este no es un tema nuevo y yendo a la otra parte de tu pregunta la historia de las mujeres surge ligada como dice joan scott al movimiento de mujeres al feminismo y esto también genera no solo en países como el nuestro sino a nivel mundial mucha crítica porque se le cuestiona se le descalifica porque se piensa bueno esto es una posición feminista el uso de la propia categoría de género pero yo les hago reflexionar sobre algo cuando hacemos historia de la infancia alguien se rasga las vestiduras porque estudiamos a los niños o si estudiamos la historia de la población indígena o afrodescendiente o nos rasgamos las vestiduras porque no son sujetos históricos válidos para ser estudiados como antiguamente se pensaba con respecto a los pobres los delincuentes o las prostitutas no todas estas problemáticas y todos estos sujetos son parte del estudio que debe hacer el historiador y cualquier científico social no es que unos valgan más o menos que otros es parte de la comprensión de la complejidad de una sociedad de la realidad histórica entonces les pongo esta esta contrapropuesta porque ahí se van a dar cuenta cómo hay muchos prejuicios con respecto a esta a esta línea de investigación que me parece una línea válida una línea de investigación muy seria que además en el campo histórico responde a lo que se dio con los cambios de fines del siglo XX del siglo pasado con la ruptura postmoderna la crisis de la historia cuando surgieron nuevos sujetos históricos lo que llama ranciar la democratización de la historia nuevos objetos de estudio nuevos temas nuevos abordajes dentro de eso es que se da el giro antropológico y cultural por ejemplo que permite el estudio de estas nuevas temáticas que hemos hablado sobre el miedo sobre el odio por ejemplo el rechazo a estos estudios de género por ejemplo también revela un miedo a que se estudien actores sociales que han sido subordinados y esto quisiera asociarlo con mi siguiente pregunta no se requiere un enfoque articulador que cuenta mucho mejor también de la complejidad por ejemplo de las masculinidades el rechazo tal vez a los estudios de género también no es una muestra del miedo al cuestionamiento de la masculinidad cree que es necesario también por más que hayan esfuerzos muy válidos de llevar los estudios de género a que se puedan combatir la violencia contra la mujer o los feminicidios también es importante hacer una revisión a las masculinidades y hacer una historia del género para las masculinidades sí vuelvo con esta pregunta nueva que has hecho vuelvo a tu anterior pregunta la historia surge la historia de la mujer asociada al movimiento feminista porque se buscaban las raíces históricas de la dominación masculina sobre las mujeres entonces se vuelve a la historia para ver dónde están esas bases esos orígenes esos fundamentos pero esa primera historia cambió porque luego se va tomando conciencia que no se trata de una sola mujer un modelo una mujer en abstracto igual que en el caso de los hombres sino de diversas mujeres de distintas clases sociales orígenes étnicos generaciones entonces hay una variedad muy grande de las mujeres por eso el apelativo ahora es hablar de historia de las mujeres porque son diferentes sin embargo y estoy haciendo una síntesis muy acotada recordemos que claro en los años 70 ya esto empieza a tener un estatus más académico dentro del mundo de la investigación de las universidades y hay un gran interés por este estudio que además como tú bien decías las mujeres en este sentido compartían esta subordinación con otros grupos subordinados de otros grupos de abajo como diría Thompson obreros campesinos etcétera y bueno también había una reflexión muy fuerte en ese sentido acuérdense que a fines del siglo pasado todo el movimiento feminista el black power la lucha por los derechos mayo de 68 todo eso impacta en la historia y en el mundo de las ciencias sociales y eso genera una profunda reflexión y cambio de orientación a trabajar con fuerza aunque ya se venía trabajando por la historiografía marxista por los anales pero se trabaja aún más a estos grupos pero recordemos que en los años 80 se hace se realiza un cuestionamiento de bueno cómo cómo podemos estudiar esta problemática desvinculándola de el sexo que es lo biológico lo fisiológico y entonces aparece la categoría de género género de dónde viene en realidad de la gramática todos lo hemos estudiado en el colegio género masculino género femenino y de la gramática salta a las ciencias sociales para distinguir lo que es el género masculino y femenino sin apelar a la base biológica fisiológica que daba el sexo la idea era de biologizar y categorizar como dice Scott el género como una construcción sociocultural que va cambiando a lo largo del tiempo y bueno también del espacio y entonces a partir de los 80 se usa esa categoría que en realidad debe ser como cualquier otra categoría de análisis clase social generación como usan los antropólogos clase social historiadores sociólogos es decir o entre comillas porque no existen raza ¿no? o la idea del origen étnico es decir son categorías de análisis que permiten estudiar las diferencias en una sociedad entonces es una categoría más y no es necesario ser especialista en historia de las mujeres o de género para usar la categoría de género como una categoría más en la diferenciación social y tú me preguntabas por la historia feminista del movimiento feminista es que esa es la historia del movimiento feminista o sea son ámbitos diferentes historia de las mujeres tiene un desarrollo una orientación en realidad vino después en historia de género y luego la historia del movimiento feminista es otra historia obviamente están vinculadas pero son campos diferentes en la historia del movimiento feminista se estudia bueno las reivindicaciones las etapas la primera segunda tercera ola cómo va cambiando el enfoque etcétera etcétera ¿no? y algo más que quería comentar ah lo que me decías tú sobre la masculinidad claro hasta ahora los estudios se habían concentrado mucho en mujeres y género y género femenino y entonces cuando hablamos de género no solamente estamos hablando de mujeres sino también de hombres ¿por qué? porque es una categoría relacional el rol la imagen y la posición de las mujeres se definen en función de los hombres y viceversa en una sociedad entonces es una categoría relacional no la podemos desvincular pero ahora hay un interés y eso es muy bueno bueno en realidad ya viene de atrás pero en nuestro país eso falta investigar y estudiar sobre la masculinidad es decir también cómo se construye la idea de lo que debe ser un hombre cómo se debe comportar ellos también están sometidos a una serie de prescripciones la paternidad les pongo un ejemplo la maternidad se ha investigado mucho pero la paternidad no entonces es un campo que debemos explorar y no olvidar que también están las feminidades y masculinidades disidentes es decir todas las otras identidades sexuales ahora mis estudiantes están explorando también esa otra historia que se ha desarrollado muy poco para el periodo incluso republicano pero peor colonial hay que hay que trabajarlo ese es un reto y bueno ahora la última pregunta sería la siguiente el creciente número de feminicidios nos debería conducir a una redefinición de los enfoques y aproximaciones interdisciplinarias para dar cuenta de manera mucho más refinada la complejidad del tema el feminicidio que está causando tantas muertes y que al parecer su abordaje jurídico penal y educativo no son lo suficientemente disuasivos y garantistas de la seguridad de las mujeres es decir esta coyuntura en la que estamos viviendo en que no se puede resguardar completamente la seguridad de las mujeres debemos redefinir como bajo qué enfoques y bajo qué perspectivas estamos analizando el feminicidio yo creo que en parte ya lo he respondido un poco con la reflexión que hacía antes yo no he investigado particularmente ese tema pero han salido buenos libros sobre violencia el libro de Luis Bustamante sobre violencia conyugal en el siglo XVIII el libro de Marielma Manarelli si bien no solo no trabaja solamente violencia en la domesticación de las mujeres se explica muchos elementos que pueden explicar esta situación entonces lo bueno es que en el ámbito peruano están saliendo muchas investigaciones estudios trabajos que van a permitir una reflexión acerca de esta problemática y conectarla con la reflexión acerca de la violencia porque hay además diversos tipos un abanico de violencias donde el feminicidio es el elemento culmen de la violencia digamos más álgida y es terrible yo apuntaría ahí a decir que hay un elemento fundamental en la formación y en la educación porque no es solamente el análisis desde el punto de vista jurídico legal histórico social cultural que hay que atacar eso sino desde un punto de vista formativo por eso el el gran debate sobre el currículum escolar donde se quiere erradicar todo el ámbito de el uso de género la la educación en este sentido y la educación sexual justamente esa es una herramienta para evitar la violencia contra las mujeres y la violencia sexual y los feminicidios porque la gente debe formarse dentro de otros valores en que entienda bueno el respeto mutuo el no establecer jerarquías formas de subordinación y no solo por cuestiones de género o sea este es un elemento que refuerza otro tipo de jerarquías y formas de dominación entonces yo creo que el hecho de abordarlo desde la escuela y luego en la universidad por eso les decía en estudios generales hemos creado un curso en la católica de historia de las mujeres y de género en la carrera de historia también porque generalmente eso se trabajaba en la facultad de ciencias sociales entonces creo que la demanda es incluir esta reflexión de manera muy seria científica académica en la formación básica pero también en la educación superior donde haya un espacio para analizarlo también históricamente porque mucho de lo que ocurre actualmente yo les digo a mis estudiantes por qué nos sirve la perspectiva histórica porque es ver con una perspectiva de larga duración como diría Brodel es decir ver hacia atrás y cómo es tan difícil erradicar lo que tú decías Silvia es precisamente porque está muy arraigado en la cultura en la mentalidad son como cárceles mentales que generan que eso sea tan difícil de poder superar para lograr una sociedad pues más justa más donde se respeten los derechos de las personas y donde se respete a las a las mujeres entonces creo que ese aspecto me parece fundamental y yo lo vinculo también bueno ese es otro texto que también de otro proyecto que hicimos de publicación en la universidad sobre la marginación en el Perú que implica trabajar a los diferentes actores que son marginales o han sido marginados de la historia entonces yo creo que debemos enseñar una historia inclusiva donde todos se vean representados solo para para cerrar esta reflexión y no solo hablar de Lima las regiones dentro de las regiones por ejemplo la Amazonía y quiero apelar a eso que está ocurriendo ahora mismo en la Amazonía que es una de las regiones más olvidadas abandonadas a lo largo de la historia republicana en el país la pandemia está azotando muy fuerte entonces yo creo que ahí también ver que las mujeres del Perú por ejemplo no son solo las mujeres de la costa o de Lima sino de los Andes de la Amazonía esa diversidad ya no solo ojo clase social origen étnico generación pero también región yo incluiría esta otra variable que es importante la variable de región deberíamos incluirla siempre también si analizamos el tema el tema de género y finalmente una cosa que no se debe confundir estos temas no es solo el problema son los hombres un ratito es un problema social que abarca hombres mujeres y gente además de las diferentes clases y regiones del país no es un problema que se pueda simplificar en una cuestión binaria de hombres versus mujeres dominantes dominadas no es así además todos estos sectores que hemos mencionado incluyendo las mujeres han tenido un rol una participación en la construcción de la historia han tenido una agencia entonces no podemos reducir eso a confrontaciones binarias porque si no no entendemos la complejidad de los procesos de los fenómenos que se están dando bueno doctora esto ha sido muy enriquecedor de verdad muchas gracias por responder a a mis preguntas que creo que esta noche han podido converger muchos temas sobre todo coyunturales y sobre todo nos ha servido a ver cómo revisar nuestra historia es necesario para poder responder a los problemas actuales entonces muchas gracias por las respuestas y creo que podemos pasar al profesor Daniel para responder las preguntas de de los asistentes gracias 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 claudia y silvia bien miren vamos a en estos momentos las personas que deseen debilizar preguntan pueden levantar la manito si la mano virtual nelson pereira primero comenzamos contigo nelson ya a ver un ratito nelson de y christian a ver un ratito nelson ahora si nelson puedes puedes activar ok muchísimas gracias muy interesante la la conversación con con la doctora claudia sobre estos temas de miedos y género solamente dos cositas en primer lugar una conclusión de esta interesante conversación es que en la historiografía peruana hay muy poco trabajo sobre sobre el miedo de repente este libro que nos mostró claudia al inicio de la conversación es uno de los primeros trabajos que intenta reflexionar desde la historia del asunto del miedo pero en la antropología peruana hay varios trabajos sobre el miedo que están relacionados con los personajes o con los arquetipos que las personas crean en su representación y en su imaginario y me estoy refiriendo precisamente al personaje mítico del pistaco o del naca que las poblaciones andinas crean en circunstancias muy especiales de ampliación del mercado por ejemplo mitad del siglo veinte de ampliación del estado de cada mil novecientos setenta o en la época del terrorismo década de mil novecientos ochenta que es un personaje que deviene del miedo pero que termina generando miedo ¿no? hay trabajos de Cato de Gregorio Porto Carrero de este antropólogo español Rodríguez Sierra que equipara al naca con el vampiro pero digamos el problema de los antropólogos siempre no contextualizan al personaje no lo inscriben en su circunstancia histórica concreta y en segundo lugar no ven los procesos de cambio que el personaje ha sufrido en el transcurso del tiempo entonces referí al pistaco porque durante la época del terrorismo en localidades como Ayacucho o gran parte de la Sierra Surandina este personaje se crea en un contexto de miedo y genera muchísimo más miedo si la gente tiene que tiene el temor de ir a la esquina porque puede encontrarse con el pistaco el pistaco el pistaco que es un ser sobrenatural lleno de fuerza lo puede atacar y le puede extraer la grasa y lo puede matar pero nadie ha visto al pistaco y precisamente el personaje se reproduce a través del rumor y crea más miedo a través del rumor bueno y esto ocurrió decía en la sierra en la década de 1980 en la cuarentena más larga que hemos tenido esta cuarentena fue de 10 años y con este apagón bombas y todas esas cosas entonces eso en primer lugar en segundo lugar yo noto que finalmente el miedo termina desbordando y termina guiando las conductas humanas termina generando prácticas culturales urgentes por llamarlas de algún modo eso se está notando en esta coyuntura de la pandemia como no ha ocurrido antes ya tenemos una explicación científica sobre la pandemia pese a que el virus tiene solamente cuatro meses de vida pero ya tenemos una explicación científica del virus sabemos muy bien cómo el virus opera sobre el organismo y sabemos muy bien cuáles son las medidas que deben tomarse para evitar contagiarse del virus pero aún así hay un temor es decir tenemos una explicación racional de cómo funciona el virus y cómo se produce la enfermedad pero aún así hay un temor y ese temor termina generando ciertas conductas humanas ¿no? Entonces digamos algo que constato es que a pesar de vivir en un mundo eminentemente racional donde tenemos una explicación científica para todo Weber le llamaba el desencantamiento del mundo digamos este sentimiento del miedo termina operando sobre las conductas humanas y termina rebalsando cualquier explicación racional digamos en este caso del virus que nos está tocando afrontar en fin esas serán las reflexiones que quería aportar en este debate muchas gracias bien como ha sido reflexiones vamos a dar el pase a Cristian gracias Nelson Cristian un ratito Cristian a ver Cristian puedes activar tu audio ¿te escuchamos? si te escuchamos ¿cómo está? buenas noches en realidad es bastante interesante su su disertación yo quería preguntar lo siguiente ¿no? o sea podríamos decir que a través de la palabra miedo estamos englobando a todas las sensaciones que van a alterar la tranquilidad de un grupo o grupos sociales a lo largo de la historia ¿por qué digo esto? porque yo estuve estudiando sobre los diferentes sensaciones que alteran la tranquilidad de los pobladores de Lima sobre todo en el contexto de la independencia ¿no? entonces yo me vi como que un poco perdido debido a que las sensaciones son múltiples y yo comencé a 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 tallada, ¿no? Pero junto con ello también me di cuenta de que cada una de estas sensaciones tienen una reacción en la población, ¿no? Entonces, yo lo que quería saber es si usted a través de esa palabra miedo engloba todo este cúmulo de sensaciones, o es que al igual que su papá usted también hace o caracteriza otras sensaciones como es el pánico, el temor, el pavor y etcétera, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Primero voy a pasar con la de Nelson. Muy interesante lo que has comentado, Nelson. Ahora, en historia en realidad el que trabajó por primera vez y enfocó los miedos fue Alberto Flores Galindo en Aristocracia y Plebe. Ahora, no de una manera pues de un abordaje directo, pero sí para explicar cómo en la sociedad colonial tardía había estos temores entre los diferentes grupos sociales. Eso quería acotar y efectivamente luego no hubo una reflexión directa sobre el fenómeno y el proyecto en realidad surgió en un congreso que organizó SIDEA, el Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos, donde el tema fue acogido porque este está integrado sobre todo por psicoanalistas y también historiadores. Luis Millones, María Rostorowski estaban ahí, Max Hernández, Moisés Lemlich y Luis Alberto Péndola y entonces para este gran congreso al fin de la batalla yo presenté esta propuesta y armamos cuatro mesas de reflexión sobre la temática. y eso esa reflexión se debió también yo al inicio de la entrevista comenté que se debía a mis intereses históricos historiográficos y es verdad pero también los temas que investigamos se conectan con el contexto y se conectan con la vida y la experiencia de mi generación como tú también has comentado que fue la experiencia del conflicto armado interno del terrorismo generó una reflexión mayor sobre el tema de los temores porque era lo que se vivía en ese momento y efectivamente los antropólogos los psicólogos otros científicos sociales han reflexionado más sobre el miedo y los psicoanalistas menos los historiadores entonces por eso la idea de historizar este sentimiento lo que tú mencionas sobre los pistacos es un ejemplo que también yo trabajo con mis estudiantes en clase porque se genera en un contexto de crisis en los 80 muy fuerte y ahí se evidencia también una tradición andina muy antigua que se mezcla con lo que está ocurriendo y que es avivada por los rumores que se van generando y ahí lo que tú explicas es como el temor genera más temor es decir el sentimiento de inseguridad tiene esta lógica que puede generar más y más temor y este temor se puede evidenciar de varias maneras en ese sentido yo creo que la historia se ha alejado de la psicología y yo creo que para reflexionar este tipo de temas hay que dialogar entrar en diálogo con los psicólogos con la psicología lo que pasa es que la historia cultural ahora dialoga más después del giro cultural antropológico con la antropología pero ese diálogo que se desarrollaba desde la historia de las mentalidades con la psicología yo creo que es muy productivo y se ha dejado lo que mencionas que genera prácticas culturales efectivamente yo creo que el temor también se puede manifestar en ciertas creencias en ciertas prácticas culturales y además estos momentos de crisis y los temores que generan también hacen que se empiece a es decir que el imaginario colectivo empiece a crear o a resucitar una serie de personajes de creencias que a veces estaban soterradas y que salen a luz y en el contexto actual de la pandemia efectivamente tenemos una explicación científica pero la ciencia y lo racional como sabemos de la historia no terminan de explicar los comportamientos humanos que son tan complejos entonces hay las teorías de la conspiración hay las explicaciones aún hoy religiosas del hecho y estas van a convivir como convivieron en las epidemias y grandes pestes de la época moderna y contemporánea estas explicaciones religiosas o del complot van a convivir con las explicaciones científicas racionales y lógicas entonces eso no se ha perdido sigue funcionando en un contexto además donde en ciertas áreas hay un desprecio por la ciencia la medicina no el caso de las declaraciones de el presidente de Estados Unidos por ejemplo o el de Brasil son significativas en este sentido y con respecto a lo que preguntaba Cristian no se escuchó bien la primera parte pero entendí que si los miedos engloban todas las sensaciones no el miedo es un sentimiento y tiene una tipología que explica en el libro Fernando Rosas después yo amplié en otro artículo que mencionó Silvia publicado en una revista de San Marcos donde también incluyo los miedos o temores económicos por ejemplo y algún otro tipo de temor pero el temor es un sentimiento de inseguridad pero hay niveles también de temor como mencionabas el pánico es un nivel mayor de miedo entonces el pánico es la expresión mayor del miedo es diferente a la angustia la angustia más bien es una sensación indefinida que se mezcla con una no se sabe exactamente cuál es el objeto de esa sensación de inseguridad profunda mayor que va creyendo y que puede generar una depresión entonces esto también hay que diferenciar aparte de la tipología los tipos de miedos a la naturaleza a el miedo sociopolítico económico los miedos globales acá entraría la pandemia por ejemplo están también estos niveles diferentes pero el miedo es diferente del odio el miedo puede derivar en el odio como les decía este es otro de los libros que generó en mi reflexión lo que fue el la guerra interna y el terrorismo porque el miedo puede generar odio pero el odio es otro tipo de sentimiento y hay otros la ira la cólera que son más pasajeros no es lo mismo que el odio que se installa y es mucho más fuerte entonces yo creo que es importante reflexionar sobre estos fenómenos que son muy actuales y darles una perspectiva histórica para eso es importante tener una base teórica metodológica pero se pueden trabajar no por ejemplo un libro a ver si lo encuentro por acá en la biblioteca es el de un colega y amigo mío Alejandro Rabinovich anatomía del pánico la batalla de Guaquio la derrota de la revolución 1811 es decir analizo un acontecimiento la batalla de Guaquio porque el ejército se dispersó y hubo un escenario de pánico colectivo que llevó a una derrota militar entonces yo creo que ahora la historiografía latinoamericana también está estudiando más este tipo de temas y bueno no sé si hay más preguntas me quiero extender a ver Claudia vamos con dos vamos con dos preguntas más primero voy a dar el pase a Julio Santos y después a Ronald y con ello terminamos ya un ratito Julio un ratito ahora sí Julio puedes hacer tu pregunta puedes activar el audio te escuchamos Julio puedes activar tu audio y te escuchamos está para que actives ya ¿me escuchas? sí te escuchamos sí te escuchamos sí bueno buenas noches ante todo bueno mire yo más que una pregunta es un más que todo es un comentario mire yo yo estoy haciendo una tesis ahorita de licenciatura sobre el rapto por causa de matrimonio en la Lima del siglo XVIII ya entonces justo en una parte de la entrevista justo también le tocaron lo que usted había abordado también lo que es historia de género ¿no? entonces justo sobre eso también yo justo ahorita estoy leyendo un artículo un ensayo suyo sobre educando al bello sexo ¿no? que usted escribió hace años ¿no? justamente en donde no a través de la prensa ¿no? con las nuevas ideas de la ilustración ¿no? entonces como ellos van perfilando la imagen de la mujer ¿no? como no como como es que este discurso ¿no? le va le dice ¿no? cómo se debe comportar ¿no? que debe preservar el honor ¿no? no como ¿qué no? qué tipo de conducta debe debe tener la mujer porque uno de sus ideas central de más que todo de ese artículo es que la mujer digamos ocupaba un espacio un rol principal digamos lo que es en la sociedad ¿no? y más que todo en la familia ¿no? entonces yo también quería aprovechar también si es que hubiera alguna forma de poder hacerle llegar este lo que yo he avanzado para que usted también lo pueda leer y me pueda dar su opinión se lo voy a agradecer bastante eso eso es todo por mi parte ok gracias vamos con la última pregunta para que después Claudia pueda pueda contestar ¿verdad? a ver vamos con Ronald un ratito Ronald a ver eh Ronald puedes activar tu tu micrófono Ronald Ronald Calama me parece que había levantado la mano si ahora sí te escuchamos buenas noches gracias este en primer lugar pues agradecerle a la doctora Claudia Rosas por la excelente charla que nos ha dado y más que preguntas son comentarios que que nacen a partir de todo lo que ella nos ha nos ha nos ha estado explicando en en la noche ¿no? y bueno una cuestión que me parece bien importante es bueno esta este pedido que hace ella de que los historiadores empecemos a trabajar con los ensayos ¿no? que no nos estemos parametrando digamos en determinados aspectos y dejemos volar digamos todo lo que conocemos todo lo que sabemos a partir digamos desde la misma fuente empírica y todo ello en relación al ensayo el primer este compañero que 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 hizo las preguntas o bueno este comentó hablaba acerca de los pistacos y y y el pistaco en cierta forma pues este y lo digo más por haber encontrado un documento bastante interesante del siglo dieciocho que habla acerca del degollador y del pistaco en el Cusco creo que es un buen tema para poder entender el miedo por ejemplo en este documento pues este el pistaco está relacionado con ese odio que se tenía en ese momento a los bitlemitas con el odio con el rencor o con el miedo que se tenían los bitlemitas en el momento y que creo yo este estaba este este miedo era este articulado por los demás por digamos este por una serie de antagonismos por las demás órdenes religiosas que existían en el Cusco y que veían digamos una preponderancia del de clemitas en ese momento ¿no cierto? y que ellos llevan este miedo al indígena ¿no cierto? del pistaco del degollador justamente en pro de sentir de 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 sembrar el temor en los indígenas y todo ello y que ellos vean a estas personas como los como el demonio si se quiere este documento que ubiqué en algún momento y que me gustaría trabajarlo de mejor manera no solamente es esa idea digamos del pistaco que que conocemos a partir del siglo veinte sino como ha sido también el pistaco en el siglo diecinueve en el siglo dieciocho también ¿no? o sea por ejemplo en el siglo diecinueve pues hay bastantes referencias con respecto a la presencia de este personaje en las haciendas que están justamente en la en las haciendas que eran detentadas por los por los declemitas ¿no? Entonces esta es una reflexión que se me vino a la cabeza cuando cuando este uno de los primeros participantes habló de este tema y por otro lado la violencia de género que comentaba este también la 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 señorita que estuvo de moderadora la violencia de género pues como bien sabemos es algo constante ¿no? y que siempre ha estado en nuestra historia ¿no? y justo también este a partir de las revisiones que nos hacen los protocolos notariales y todo esto hay una escritura que es bastante interesante y que creo que no ha sido tomado muy en cuenta para entender más o menos digamos cómo la mujer está este entendiendo ese momento de violencia de género en digamos en el periodo colonial y estas son las escrituras de exclamación que llaman las escrituras de exclamación pues en ahí la 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 mujer está denunciando que el esposo la está presionando por ejemplo a hacer una escritura de yo que sé de de pago de una cuota de de una deuda o está queriendo este poner digamos en anticrés yo bueno este este ciertas ciertas cuestiones ¿no? que se están mostrando en el momento entonces este le 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 agradezco bastante este doctora por esta charla porque como le decía más antes nos está dándonos bastantes ideas de cómo podemos nosotros como historiadores entender de mejor manera el documento ¿no? y hacerle preguntas mucho más allá de lo que siempre este lo entendemos de una manera procesual muchas gracias 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 donald finalmente para terminar solamente aquí en el febrero hay una pregunta puntual nada más claudio y con eso ya cerramos para que puedas contestar Sergio Cruz nos señala ¿no? qué temores qué temores tiene tiene la universidad de hoy actual en relación a hacerse presente en la dirección política del país porque antes sí o sea hace más de 100 años parecería que las universidades estaban más presentes en la historia política de nuestro país eso es lo que señala Sergio Cruz ¿por qué hay cierto temor de la universidad la universidad esa política algo así con eso se vamos Claudia gracias sí gracias por las preguntas bueno en realidad más que conferencia ha sido una entrevista y hemos ido viendo diversos temas de todas maneras como creo que esto lo suben a la plataforma algunos documentos o videos que son abiertos al público los puedo dar para que el grupo Hablemos de Historia los pueda poner a disposición ¿no? la referencia porque son temas que sobre los cuales hemos ido escribiendo hemos ido hablando el tema el tema que estás trabajando Julio Santos sobre el rapto que lleva al matrimonio me parece muy interesante encantada de leerlo solo que pase un poquito este primer periodo porque los docentes universitarios hemos pasado por todo un proceso de virtualización no solo de los cursos sino de la universidad y de nosotros mismos y estamos realmente bastante con bastante trabajo mucho más trabajo del que normalmente tenemos pero sí me gustaría leerlo y te puedo sugerir también bibliografía al respecto si es para el siglo XVIII incluso mucho más ¿no? bibliografía y también documentos ¿no? hay fuentes muy interesantes sobre este tipo de temáticas más allá de los periódicos el Mercurio peruano el Semanario Crítico el Diario de Lima la Receta de Lima hay otro tipo de textos incluso tratados médicos o tratados hechos por sacerdotes uno que a mí me llamó mucho la atención fue el celo sacerdotal para con los niños no nacidos de Francisco González Laguna donde prácticamente hay un manual sobre cómo llevar adelante una cesárea que se da en el contexto de las muertes que se dieron durante la rebelión de Tupac Amaru ahí fue la oportunidad para su publicación y el Virrey Jauregui dio un decreto un bando para que esta práctica se diera y más sobre todo para salvar el alma del niño que la vida de la madre del niño entonces cómo se va mezclando esto que decíamos lo religioso con lo científico pero creo que hay textos que han ido saliendo y que te pueden servir mucho porque hay una bibliografía bastante amplia de investigadores que están trabajando este tipo de temas no exactamente el rapto que es un elemento una práctica que viene desde la antigüedad si recuerdan ustedes el rapto de las avidnas pues no era una simple leyenda sino que el rapto de mujeres para establecer los matrimonios es algo que se dio durante la época no solo antigua sino medieval y luego moderna y posteriormente entonces es un fenómeno muy que vale la pena investigar para entender el papel de la mujer en la sociedad y las relaciones de género como se entablaban el concepto de honor que es otro elemento en el caso de Ronald sí yo creo que claro primero es la investigación pero también el ensayo es una oportunidad de reflexionar el gran ensayista fue Montaigne y uno que ha hecho una gran parte de su obra lo tuvimos aquí hace dos años ha hecho ensayos ha sido Carlos Ginsberg y es interesante porque sobre la base de una investigación seria uno puede usar la ensayística para reflexionar determinados temas que son importantes y lo que mencionaba sobre el Pistaco pues fascinante yo creo que ya lo decía Nelson desde Ayacucho tú con los documentos que tienes en Cusco realmente en la documentación uno puede encontrar cosas muy ricas lo que mencionaba sobre los Betlemitas sí pues es bastante interesante o sea que deberías hacer un estudio sobre eso y sobre lo que comentaba Sergio Cruz bueno en realidad las universidades tienen un papel al formar a profesionales muchos de los que están en el gobierno proceden de las universidades claro estas es un periodo en que no digamos no es que generan ahí partidos políticos o tienen una posición política no sé habría que reflexionar el tema pero sobre eso te diría que hay una publicación sobre la universidad de hoy que hizo la católica que permitiría ver cuáles son las características de las universidades hoy en día yo creo que la universidad tiene una gran responsabilidad con la formación de profesionales pero también con el país y pero también hay que recordar que tiene sus limitaciones porque la universidad no podemos idealizarla muchas veces refleja también los problemas y los aspectos del propio país no es un mundo aparte ¿no? ¿no? como decía Salazar Bondi ¿no? entonces yo creo que bueno ese es todo un tema de reflexión y una historia interesante es la historia de la universidad porque si vemos cuando surgen las universidades en la edad media que hacen competencia a los monasterios y como surgen en las ciudades y reflejan pues este nuevo mundo citadino donde va surgiendo el humanismo las burguesías la economía mercantil es interesante ver desde ahí qué papel van tomando ¿no? y luego en la época moderna y el trabajo también lindo bueno me refería al de Jacques Legoff pero luego viene el de Richard Keegan sobre el papel de las universidades en la época moderna que era para proporcionar una burocracia al Estado entonces creo que también darle una mirada histórica permitiría entender lo que tú estás preguntando ¿no? bueno en realidad se quedaron muchos aspectos temas que ver libros que mencionar este también sobre ya más temas andinos el de las reducciones y otro de la independencia pero bueno ya será para otra oportunidad más bien les agradezco mucho al grupo Hablemos de Historia a Daniel Morán por tener este espacio para poder conversar ¿no? y a la entrevistadora a Silvia gracias Sí Claudia más bien gracias gracias a Silvia también ya son casi las 10 de la noche estamos ya hemos sobrepasado un poco el tiempo más bien gracias a todos por haberse conectado el día de hoy y gracias Claudia por esta entrevista ¿no? y haber resuelto todas estas estas inquietudes más bien será hasta una próxima oportunidad indicar finalmente que Hablemos de Historia somos un grupo amplio de personas y estudiantes egresados de San Marcos de Villarreal de universidades de provincia también del norte solamente que bueno yo aparezco acá ¿no? y algunos que entrevista como Silvia también también como Jesús como Javier etcétera ¿no? pero somos un grupo que estamos trabajando para poder difundir la historia a través en estos tiempos a través de estos medios a través de estos tiempos de pandemia más bien gracias y será hasta una próxima oportunidad hasta luego gracias doctora un gusto gracias adiós hasta luego